Bueno, hoy voy a extenderme un poquito porque recuerdo muchas películas con animales que me tocaron el alma y voy a empezar por nombrar los animales de película que me han influenciado en la infancia. Primero quiero deciros que como niña amante de la naturaleza y de los animales desde que nací, me pasé la infancia encerrada en un piso en una gran ciudad y no pude disfrutar del aire libre y por eso la televisión y el cine fueron los sucedáneos que me ayudaron a sobrellevarme. La primera película con un personaje animal que recuerdo que me impactó fue Bambi. La vi en el cine con 4 o 5 años y conecté a un nivel muy profundo porque por un lado el principio de la película con la armonía y la belleza del mundo natural, los animales comunicándose entre ellos, forjando amistades entre especies diferentes, las flores, los insectos, pero lo más impactante que me llegó fue durante la segunda parte de la película, la famosa segunda parte, porque algún lugar de mi alma reconoció como experiencia propia esa muerte de la madre a manos de los extraños peligrosos y el desvalimiento y la culpa y la dura supervivencia. Hasta tal punto que cuando Bambi se convierte en el rey del bosque, algo en mi interior me dijo que no valía la pena pasar por tanto sufrimiento para madurar. Yo salí del cine llorando. Mi madre me cogía de la mano y me decía no vuelvo contigo al cine porque es que estaba llorando como si me hubieran pegado una bufetada. Es curioso porque el cervatillo simboliza esa bondad, esa bondad primigenia, esa dulzura con la que te enfrentas a los monstruos, a los miedos y el ciervo adulto es como con las cuernas, es como cuando aprendemos a enfocar en los pensamientos y los pensamientos no nos controlan. Habla de la resistencia. De hecho, creo que la película simboliza ese paso entre lo naíz, cuando somos inocentes, hacia volverse resistente, controlar el propio pensamiento y, digamos, controlar tu fuero interior. De hecho, a mí eso no me gustó nada. O sea, yo empaticé completamente con esa dulzura, con esa sensibilidad del principio y el final eso de que tenemos que ser fuertes y pasar por adversidades y golpes para acabar siendo el rey del bosque. A mí eso no me gustó nada. Por aquel entonces, además, en la tele emitían Lassie, una perracoli de pastor inglesa que salvaba a su compañero humano en todos los episodios. Yo es que soy del baby boom. Y también Rintintín, no sé si alguna de vosotras os acordáis, que era un pastor alemán de los pioneros en el oeste americano con insospechadas habilidades, que también resolvía muchos problemas para sus compañeros humanos. Los perros simbolizan la lealtad, por lo que estas series de la televisión también acertaron con los significados. Aunque en aquellos días las herramientas de adiestramiento de esos animales para grabar las escenas seguramente incluían dolor y sufrimiento y hay que suponer que hubo maltrato animal para hacerlas. Con respecto a este tema, yo creo que estamos en una etapa evolutiva en la que ya es innecesario usar la crueldad con los animales, ya lo dije la otra vez. Aunque afortunadamente hay ejemplos de que estamos pasando página como humanidad porque los adiestradores cada vez usan menos herramientas que impliquen sufrimiento. Personalmente, este tipo de series en mi infancia eran un bálsamo para mí porque me ayudaban a sofocar esas ansias de unión con la naturaleza y los animales. Por un lado, sí que me frustraban un poco por no poder estar ahí, pero sí que eran como un poco alimento para el alma. Aunque había una particularidad, como ha dicho Garbini, eran personajes muy humanizados. Se diría que más inteligentes y sabios que los humanos incluso. Y en ese punto me gustaría, por un lado, distinguir los personajes animales de fantasía que están muy humanizados, que quizás responden a un anhelo del inconsciente, de conectar con nuestra parte animal y con lo natural, pero de una forma muy madura, de esos personajes animales en la ficción con cualidades fidedignas a lo que ellos son, que son más maduras y más respetuosas e igualmente nos ayudan a conectar con la armonía de la naturaleza y con nuestro lado vinculado al planeta, pero de una forma más realista. Por ejemplo, en Blancanieves de Disney se simboliza la belleza del alma de la protagonista con el gran número de animales que se acercan y le ayudan, de formas que en la vida real nunca ocurriría. En contraposición del lado perverso y malvado de la madrastra que los aleja, por lo que algo en nuestro interior entiende que cuando un corazón es puro y inocente conecta con lo natural y cuando ese mismo corazón está ensombrecido por la amargura o por la necesidad de control, la naturaleza lo percibe como una peste y aumenta la distancia. En mi época escolar, las series de televisión que recuerdo fueron El canguro Skippy, que es una serie australiana de un niño con un inteligente canguro mascota, o la americana Flipper, no sé si os acordáis, un delfín muy humanizado que me permitió a mí personalmente conectar con el fantástico mundo secreto del interior de los océanos y con los delfines, que son unos seres dotados de unas cualidades increíbles que se salen de todas las creencias que podamos tener de lo que son los animales y que nos parecen tan fascinantes y nos atraen a todos. Luego una serie inglesa que también recuerdo fue Black Beauty o Azabache, traducida en español, que iba sobre un caballo negro muy bonito que educaba sobre el bienestar, la serie educaba sobre el bienestar de los animales en aquellos tiempos, eso era importante. Y en el camino también educaba acerca de cómo tratar a la gente con amabilidad, con respeto, etcétera. Aunque todas esas series me hacían soñar y calmaban esa parte, en parte, el hastío del confinamiento de mi infancia entre esas cuatro paredes, no eran animales reales, eran interpretaciones muy humanas de lo que sería una amistad con un animal, vista desde un lado inmaduro o poco realista, sin contar que seguramente también hubo maltrato animal para rodar alguna que otra secuencia. Sin embargo, la primera serie Kevin, en la que el animal estaba muy poco humanizado y se correspondía a lo que un animal es en la realidad, fue Nacida Libre. Una serie ambientada en una historia real en Kenia, cuando era colonia inglesa, en la que un guarda del Parque Nacional, en inglés, mata a una leona que amamantaba a una cría y para salvar a esa cría se la lleva a casa. Allí su esposa, que era una gran amante de la naturaleza también, la cría con biberón. Pero hay una diferencia porque la leona Elsa no la quisieron domar, solo la criaron para devolverla al hábitat natural, por lo que la historia contribuyó un poco al nacimiento de cierta conciencia preservacionista y de respeto hacia el reino de los animales. Pero habría que ver cómo adiestraron a esos animales que participaron en el rodaje, ¿no? Porque eran aquellos tiempos. En mi caso, esta serie potenció ese ansia por lo natural y me hizo darme cuenta de una forma más consciente de la situación de confinamiento antinatural que fue mi infancia. Y fue crucial para tomar la decisión de hacerme veterinaria porque era la única salida que yo veía para poder llevar una vida parecida a la que llevaban los guardas de ese parque nacional en Kenia. Por aquella época también hacían Heidi, que fue una serie fundamental para todos los del baby boom, ¿no? Y para mí fue especialmente trascendental porque conectó con mi alma a niveles muy profundos y exploraba los dos mundos que yo conocía. Por un lado, el que yo añoraba que era la vida natural, con las cabras, con el perro niebla en la montaña, con flores en primavera, nieve en invierno, la cabaña de madera, el queso derritiéndose en el caldero, la chimenea de leña, el abuelo que era distante y severo pero tenía muy buen corazón. Y por otro, ese mundo que yo conocía, que era la niña clara en una gran ciudad educada por una perversa, estricta y fría instintutriz encerrada entre cuatro paredes, tanto físicas como mentales, y tan constreñida en su libertad que hasta iba en silla de ruedas. El perro niebla de Heidi es todo un arquetipo como perro maternal y protector porque es leal y ha salido en varias películas, aunque en el caso de Heidi es fiel a lo que un perro realmente es, niebla. Pero en el caso de Peter Pan, por ejemplo, el San Bernardo que cuida a los niños en la casa inglesa está más humanizado como niñera y posteriormente en la película Beethoven, en la que una familia adopta un San Bernardo que les protege y les salva de muchas situaciones, también parece ser más humano el perro que la familia que le adopta. Estas películas y series en las que un perro o un animal es un inteligente, protector y salvador, excesivamente humanizado, hacen su papel. Son una forma de buscar la comunión con la naturaleza o incluso con nuestro lado más natural, nuestro lado de los instintos. Pero por otro lado, al ser tan poco reales, no ayudan por las expectativas que generan por las decepciones y el poco respeto hacia lo que en realidad es el mundo natural y los animales. Por ejemplo, La dama y el vagabundo y 101 dálmatas han hecho en mi generación mucho más a favor de las adopciones de animales abandonados, por un lado, y la concienciación del poco ético abuso de los animales por nuestra parte, que 100.000 campañas, porque el cine va directo al inconsciente, pero también genera expectativas poco razonables de lo que es un animal. Por otro lado, otra película que esta vez es aterradora, un gran éxito en su día, que todavía es considerado un clásico, es tiburón. Me pilló en plena adolescencia. En ella el animal es algo que nos retrotrae a nuestros miedos más atávicos, a nuestros propios monstruos del inconsciente, porque el océano simboliza todo lo inconsciente en nosotros. Las aguas son transparentes, pero la luz solo las atraviesa unos metros, como nuestra consciencia, y el resto está sumido en la más absoluta oscuridad. Y el timburón simboliza una de esas bestias que pueblan esa oscuridad, ¿no? Muy temidas en nuestro lado oscuro. Un miedo primordial, como por ejemplo, el miedo a ser comidos por los animales cuando percibíamos el mundo como un lugar aterrador lleno de bestias que querían agredirnos. En mi opinión, ese es el motivo de que Moby Dick, la ballena blanca, sea una historia tan fantástica, porque el animal simboliza los propios monstruos, las bestias de nuestro lado oscuro, que nos aterran y a la vez nos atraen. La lucha por acabar con ellas, que acaba con nosotros, porque no se lucha contra los miedos, no se pueden erradicar, solo se pueden observar, conocer y quitarles su poder. En ese sentido, para mí, Liberada Willy hizo muy bien a nivel inconsciente, porque ese elemento que nos aterra del inconsciente, ¿no? Lo que llamaban en la Biblia el Leviatán, la bestia de las profundidades, se hace más accesible, más comprendido, hasta incluso se libera, como catarsis en la que nos reconciliamos con nuestros miedos más atávicos y conectamos de nuevo desde el respeto con nuestro lado natural. Ya de adulta podría nombrar unas cuantas películas que me han gustado, que me han influido, por ejemplo, Doctor Doolittle, la de Eddie Murphy, porque me hizo desear fuertemente tener el poder de comunicarme con los animales, me fascinó a la vez que me entristeció, porque yo en aquel entonces no lo tenía, pero bueno, eso ya está resuelto. O Harry Potter, Harry Potter me pilló en la época en la que yo ya era madre y la vieron mis hijos y a mí me fascinó, porque es todo un compendio de simbolismos de la mitología ancestral. O sea, la autora conoce muy bien toda la mitología y todos los elementos mágicos de nuestra historia y los usa de forma extraordinaria para que toda una nueva generación conecte con ese universo mágico en el que los animales también son usados como símbolos, muy, muy potentes, igual que son usados en los cuentos de hadas y en muchas historias, porque son símbolos que llegan a nuestro interior directos. Para empezar, por ejemplo, cada casa de Hogwarts tiene un escudo, en su escudo un animal. Gryffindor tiene un león y está muy, muy bien colocado porque es una casa cuyo elemento es fuego y son los valientes, los ganadores y siempre dispuestos a la acción y el león precisamente simboliza, y todos lo sabemos, el rey de la jungla, el liderazgo, el hacer lo que se tiene que hacer, el ser un buen líder no solo para los demás sino para uno mismo. Hufflepuff tiene un tejón y el tejón es ese animal que hace agujeros en tierra y cuando se enfada se introduce en ella, es como diciendo yo resuelvo mis enfados en mi fuero interior, mirando qué es lo que me ha hecho enfadar y cambiando o aceptando o reconociendo zonas de mí y sanándolas. Bueno, pues precisamente los de la casa Hufflepuff, su elemento es tierra y son nobles y amigables, son los humildes, los tranquilos y los hogareños con los pies en tierra. Muy, muy bien buscado el animal. Ravenclaw tiene un águila y el águila es la conciencia, es la que vuela más alto, es la que se eleva sobre todas las situaciones y es capaz de verlas con perspectiva igual que nuestro ojo de la conciencia. Y es curioso porque el elemento de Ravenclaw es aire y son los académicos, los estudiosos, los ingeniosos que siempre saben qué hacer en una situación. Y luego está Slytherin, que tiene una serpiente. La serpiente es uno de los animales que tiene un simbolismo más poderoso para la humanidad. Todas las corrientes religiosas y místicas tienen a una serpiente de símbolo porque es la toxina, el veneno. O sea, la serpiente no solo se arrastra por tierra sino que te inyecta esa toxina. La toxina interior es símbolo, bueno, pues por ejemplo de la culpa de todas esas emociones que son tóxicas en nuestro interior y cómo gracias a lo tóxico crecemos como humanos, ¿no? Gracias al sufrimiento nos podemos elevar sobre las situaciones. Y en Slytherin el elemento es agua, que es el elemento emocional, ¿no? Que tiene que ver con esa intoxicación. Y son los ambiciosos, los astutos y fríos, son los políticos y siempre tienen un objetivo, pero también son expertos en los cambios, es decir, que son personas que transmutan muy bien, igual que la serpiente, que transmuta el veneno, ¿no? Es decir, sí, vale, yo estoy intoxicado, pero sobrevivir a ese veneno a mí me va a fortalecer. Es como trascender una enfermedad y salir fortalecido. Además, Harry tiene un compañero que es la lechuza, que en realidad es un búho nival y que le trae los mensajes, las cartas y le ayuda a estar comunicado con el mundo. Y bueno, el búho es la rapaz nocturna, es el animal que en la noche más oscura ve como en un, claro, como en el día, ¿no? Y entonces habla de la auténtica sabiduría, ¿no? Que es ver en tu propia oscuridad, en tu propia noche oscura, ver claro como el día, cuáles son los ítems de tu inconsciente, ¿no? Y por eso te trae esos mensajes, porque es como que el maestro interior que está en las sombras, por fin se revela como intuiciones, por ejemplo, ¿no? La voz del maestro interior. Otra cosa que me llamó la atención y que es, que me encanta de Harry Potter, es el hechizo de protección espectro patronus, que es la única forma de ahuyentar a los dementores, que son esos seres espectrales como fantasmas que viven de los miedos y absorben la energía, ¿no? Absorben el alma de las personas. Y es la representación de lo mejor del alma de cada uno en forma de un animal, el espectro patronus, que aparece en los momentos de necesidad, de guía o de defensa. Es como el animal grupal o un espíritu guardián mágico, como una proyección del mejor recuerdo alegre, que sería para explicarle a los niños, que simboliza nuestro supraconsciente, es decir, las capacidades espirituales que aún están inconscientes en nosotros. Es nuestro ser auténtico representado con las cualidades de un animal, es decir, el espectro patronus es el animal de poder, ¿vale? Nuestro corazón, nuestra alma tiene cualidades reconocibles de un clan animal, ¿no? De una familia animal. Harry tiene una cervatilla, que ya hemos explicado que el ciervo de Harry no es el de la resistencia, sino precisamente el de esa dulzura, esa bondad para enfrentarse a los miedos, ¿no? Es la bondad primigenia de nuestro ser auténtico. Ron tiene un perro porque es un amigo muy leal y Germión tiene una nutria. La nutria es el lado femenino en equilibrio, es la madre juguetona, ¿no? Ese arquetipo de la maternidad como un ser nutritivo, un ser que siempre pone el hombro para que los demás lloren, que consuela, que es como un bálsamo para todo lo emocional. Y está bien porque cuida siempre de Harry y de Ron, o sea, que está muy bien encontrado ese arquetipo. De hecho, en todas las series y películas de brujas, no sé si os habéis fijado, ellas tienen un animal que es el familiar y tiene ese mismo significado, es nuestro ser auténtico representado como ese animal de poder, ¿no? Que es como ese poder que tenemos, ¿no? Las cualidades de ese animal es ese poder que nosotros tenemos en nuestro corazón. Bueno, más películas. Entre las de personajes humanizados y, por tanto, irreales, yo recuerdo Babe, el cerdito valiente, porque está muy bien descrita las diferentes personalidades humanas a través de los personajes de los animales de la granja. Está muy bien encontrado, ¿no? Esa relación que hay entre, pues, lo que es una gallina, un pato, un cerdo con personalidades humanas. Luego, otra película que me gustó mucho, aunque la vi porque la veían mis hijos, es Spirit, que es una película de dibujos animados, porque es una oda a la libertad y a la fuerza de voluntad que usa al caballo, que simboliza ese empoderarse, ¿no? Tomar el poder, recuperar el poder de tu propia vida. Usa a los búfalos como fuerza y nobleza. Usa un águila como símbolo del retorno a casa, ¿no? Ese lado de que todos tenemos que se puede elevar sobre las situaciones y que nos ayuda a retornar a nuestro auténtico hogar, que es el corazón. Y también hace una comparación entre el modo de vida de un nativo americano, que para mí es la conciencia del corazón respetuosa con lo natural, que siempre os digo, ¿no? Ese hemisferio derecho, versus la civilización o la conciencia mental que usa a los animales como objetos. Bueno, Spirit tiene un final feliz, no os lo discripo, pero os la recomiendo. Y luego otras dos películas que las dos están protagonizadas, son de dibujos animados y están protagonizadas por pingüinos, son Locos por las olas, que es una historia de vives siendo y haciendo lo que te haga disfrutar, muy muy chula. Está muy bien contada, con sentido del humor. Y luego está Happy Feet, que también usa a los pingüinos y habla del descubrimiento de los dones y talentos, aunque se salgan de todo lo promedio, ¿no? Del resto del grupo. El hecho es que las dos usan a los pingüinos y no es por casualidad, porque el pingüino es el animal del hemisferio sur y parece un ciudadano modelo, ¿no? Con su trajecito bien colocado, además van siempre en parejas, se emparejan para toda la vida, son aves y por tanto podrían volar, pero ellas deciden conscientemente quedarse en el ámbito de la tierra y del agua, o sea, que transforman esas alas, ¿no? Que para nosotros son el elevarse sobre las situaciones, las transforman en aletas y se metamorfosean en peces, ¿no? O sea, que están más interesados en el mundo del inconsciente, están más interesados en lo que hace un civilizado ciudadano conservador, ¿no? Pasear por el barrio, tener pareja, construir el nidito de piedra y han utilizado ese arquetipo, ¿no? Del ciudadano promedio, ese que tiene sus alas, pero todavía no las usa, que las alas serían como la imaginación, todo lo espiritual en uno, ¿no? El recibir la intuición, el conectar con ese lado, con ese hemisferio derecho y lo usan para decir, sáltate, sáltate todo lo convencional, ¿no? Todo lo promedio, digan de ti lo que digan, tú haz lo que te manda tu corazón y me encanta por eso. Pero las mejores, las que recuerdo con más cariño y ya para acabar, han sido las películas en las que los personajes son realistas, no están humanizados, están poco humanizados por lo menos. El que más recuerdo con cariño es El perro lisiado de tomates verdes fritos, que es una película sobre el empoderamiento femenino y tiene una escena que además está cortada porque últimamente he visto la película y la escena ya no está, pero en la película original recuerdo perfectamente que había una escena en la que la protagonista lleva a otra persona que tiene un bajo concepto de sí misma a jugar con un perro con sólo tres patas. A lo largo de la escena la protagonista le lanza la pelota, el perro corre, salta, juega con un entusiasmo envidiable y entonces la protagonista le dice a la otra persona, este perro que está lisiado siente lástima de sí mismo, me impactó tanto que me resulta inolvidable. Otra película estrenada hace muy pocos años se llama Una amistad inolvidable traducida al español, aunque es una película francesa que en origen se llama El zorro y la niña de Luc Jacquet y va de una niña que traba una amistad muy poco a poco con un zorro a lo largo de toda la película y este acaba confiando en ella y entonces pasa, tiene un final sorprendente profundo que os recomiendo, no voy a hacer spoiler, pero vamos, es una película que yo creo que simboliza prácticamente todo lo que yo siento en mi corazón que son los animales. Otra historia que es una historia real es Ja, ja chico, siempre a tu lado. Un perro, Akita Inu, es una historia real. Espera a su amo en la estación del tren todos los días, un señor solitario que viaja todos los días a la ciudad y un día no regresa porque muere allí en el trabajo y el perro se queda en la estación día tras día, tras día, esperándole hasta que el propio perro muere y de hecho en la realidad, en la vida real hay una estatua conmemorativa del perro en Shibuya en Japón y esta me hizo llorar a cántaros porque, bueno, esa lealtad sin ningún tipo de duda, bueno, la verdad, envidiable. Ya me gustaría a mí tener una lealtad tan indestructible en mi interior. Luego está La vida de Pi. La vida de Pi os la recomiendo porque, bueno, en principio era una novela pero la película está muy, muy bien hecha y usa también a los animales como símbolos de las diversas cualidades del alma humana. Los usa para explicar muy bien las situaciones. De hecho, el animal que representa al que cuenta la historia es un tigre. El tigre simboliza todo lo que en nosotros es nuestro lado agresivo, es nuestro poder de imponerse sobre las cosas. Es el lado poderoso pero en el sentido de luchar con algo, contra algo, ¿no? Y al final el chico tiene que sacar ese tigre, ¿no? De lo recóndito de la barca de supervivencia para poder sobrellevar la situación y está muy, muy bien simbolizado. Y ya la última película, que es mi preferida y la he dejado para el final, de entre todas las películas de animales y que os recomiendo y también salí llorando del cine pero a moco tendido y eso que ya tenía veintitantos años, es El oso, de Jean Jacano. Es esa película en la que el protagonista es un cachorro de oso que ve, o sea, la película está contada desde el punto de vista de ese oso que queda huérfano y es adoptado por un oso Kodiak adulto macho. Y la película va de la relación de ambos con uno de los cazadores de osos y sus perros en la Columbia Británica. Está tan bien hecha que salí del cine pensando que los cazadores realmente eran cazadores, no eran actores. Es una historia fantástica y muy realista. Los hombres no dudan en disparar en la película pero cuando el oso, el macho adulto, tiene a uno de ellos acorralado e indefenso, le perdona la vida en una escena escalofriante. Mira, me estoy emocionando. Le demuestra su poder pero no abusa de él como diciendo yo ahora mismo si quisiera te podía matar pero no lo voy a hacer porque hay que vivir y dejar vivir. Finalmente cuando ese mismo oso vuelve a estar a tiro, lo bonito de la película es que el cazador baja el arma y no le dispara. Y los otros cazadores, como los hombres no hablan de emociones, el silencio de los otros cazadores es, o sea, es el emotivo silencio, ¿no? La película. Me encantó, conectó con todo lo que siento sobre el respeto hacia los animales, sobre dejarlos ser lo que son y no abusar de ellos y tiene un final tan bonito con lo del puma que, bueno, no os lo voy a destripar. Y nada, estoy emocionada. Solo por hablar de esta película, ya me he emocionado. Pues muchas gracias, Concha. Ahora, durante el espacio de Tertulia, hablaremos sobre esta catarata de películas que también tengo algunas que aportar y todos los sentimientos y las relaciones porque hay que ver cuántas cosas tenemos en la cabeza y cuántos mensajes nos transmitimos consciente e inconscientemente a través del cine, sobre todo a través de los animales. Gracias. 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 Gracias.